Muy buenas noches, qué gusto poderles dar la bienvenida a este segmento de análisis y entrevistas aquí en a las 8.45, hoy domingo 23 de octubre, increíble cómo está pasando el tiempo, ya nos estamos acercando a fin de mes y nos estamos también acercando al fiambre, ya la próxima semana vamos a estar sentados el próximo lunes con esa tradición que estoy segura que a muchos guatemaltecos les gusta, así que bueno, el día de hoy tenemos sin duda alguna de un tema muy importante que hablar que estoy segura que impacta pues la economía guatemalteca sin duda alguna y también pues a muchos guatemaltecos y es que el día de hoy vamos a estar platicando un poquito respecto al contrabando y ese problema que parece ser, bueno que viene ya desde hace mucho tiempo y que no logran también nuestras autoridades pues ponerle la atención adecuada también para empezarlo a solventar y es que lo vamos a poner un poco en contexto de cómo vamos a estar abordando el tema del contrabando el día de hoy, el observatorio contra el contrabando justamente integró un equipo de investigación para verificar el paso de mercaderías de contrabando que se suscita por los llamados pasos ciegos de la frontera de Guatemala y México, recorrido durante el cual se recopiló información sobre la forma y mecanismos que redes criminalizan, criminales utilizan no sólo para realizar el paso de mercadería sino de migrantes ilegales que usan esos mismos pasos ciegos en su viaje al norte, todo esto ante la mirada inerte de las autoridades, pobladores y de todos los que se encuentran en ese límite fronterizo, hay métodos jamás antes documentados como el peligroso paso ilegal por Canopy imagínense ustedes sobre el río Suchiate sin ninguna medida de seguridad y forman parte de las diversas formas en las que pues está moviendo el contrabando y los migrantes que cruzan la frontera de Guatemala a México y para hablar pues de este tema, hoy nos acompaña un invitado muy especial y nos acompaña aquí en SET justo estábamos platicando que no nos encontrábamos en el SET desde antes de pandemia así que qué alegre poderlo tener aquí, licenciado Luis Mazariegos, quien es el director del observatorio contra el contrabando, a quien le doy pues la más cordial bienvenida, licenciado Mazariegos qué gusto tenerlo con nosotros Muchísimas gracias, un gusto estar aquí, Marinés, un gusto estar aquí con su audiencia muchísimas gracias por la invitación Excelente, bueno, vamos a entrar en materia hablando un poco acerca de esto que ya pues estaba adelantando en esta introducción que estaba dando un poco de pues un análisis de lo que está sucediendo en esta frontera licenciado Mazariegos, si usted nos puede contar un poco más al respecto Muy bien, pues esto que presentamos es los resultados de una investigación de campo a la cual le llamamos los pasos ciegos que todos miran porque pues era una investigación que precisamente un equipo nuestro se abocó a la frontera Guatemala-México para determinar cuál es la situación del paso de mercaderías de contrabando por esa frontera esta frontera es bien conocida que tiene más de 60 pasos vehiculares no controlados esos ya son números que están bien calculados pero en esto nos llamó mucho mucho la atención que hay cuatro formas muy muy interesantes en que se mueve mercadería que ingresa a Guatemala pero algo sorprendente es que estas mismas rutas de ingreso o modalidades de ingreso en mercaderías también son rutas para los transitar de los migrantes en su viaje hacia el norte entonces básicamente son cuatro rutas o cuatro modelos que vimos de cómo ingresan esas mercaderías y cómo pasan los migrantes hacia el norte de la frontera Guatemala-México Licenciado Mazariegos y justo porque digamos ahorita en la introducción hablando un poco acerca de estos nuevos métodos documentados que ustedes pues fueron ahorita abarcando en esta investigación del observatorio si nos puede contar un poco pues más al respecto de estas nuevas modalidades que ahora se están usando para pues pasar la mercadería incluso personas, ¿no? migrantes también Claro, la número uno y la que más nos sorprendió es el paso por canopy o garrocha o garrucha como dicen popularmente este es un método, un cable que cuelga abajo del puente del Carmen 2 allá en la frontera de Kung Man en donde a la vista de todos la gente pues pasa de una frontera a la otra sin ningún control ni sanitario, ni fiscal, ni aduanero, ni policial, etc. y es precisamente ataron un cable en donde acoplaron unas sillas hechizas y pasan hombres, mujeres pero también niños vimos ahí durante ese tiempo como también niños colgaban este paso, este cable y arriesgando su vida, es un paso muy peligroso y si caen pues caen ahí al río un paso muy peligroso de migrantes al norte y ahí por supuesto el movimiento de mercaderías esta es la primera modalidad la segunda modalidad es que hay pasos peatonales en donde las partes del río son muy muy bajas y permiten el cruce de personas cargando bultos o sea, simplemente vienen del lado mexicano se ponen con un transporte y a pie sobre el río las partes bajas logran pasar mercadería e ingresarla a Guatemala también sin ningún control la tercera forma es a través de vehículos vehículos que pueden ser tipo pick up tipo camiones tipo trailers en ciertas rutas a lo largo de la frontera en donde tampoco tienen ningún control de autoridad oanera autoridad del ejército autoridad de la policía autoridad sanitaria que permita controlarlos estos pasos mueven un volumen muy muy grande de mercadería ahí también hicimos después unos cálculos que les vamos a presentar y la cuarta forma es la que todos han visto el paso por balsas balsas hechizas con recámaras de camiones en donde vimos también la gran capacidad de carga que tienen y el volumen tan grande de mercadería y personas que pueden mover sobre esta frontera este es el más común y es una modalidad muy muy fuerte de movimiento de mercadería y de personas licenciado Másariegos y bueno cuando se habla pues del tema de contrabando yo creo que a veces pues a los ciudadanos ¿verdad? nos cuesta como aterrizar un poco sobre todo en las pérdidas o el impacto que puede llegar a tener bueno ¿verdad? pasan estos productos hay gente que probablemente tal vez los compra a menor costo no sé pero cuando hablamos de pérdidas financieras del daño que el contrabando le hace a la economía si usted nos pudiera hablar un poco acerca de números sobre ese impacto económico pues que genera este fenómeno bueno el contrabando genera se da principalmente porque hay un diferencial de precio podemos abordar un poquito también el tema del diferencial de precio pero el agujero que deja el agujero fiscal para Guatemala se ha estimado a través de los años desde 17 mil millones a 30 mil millones en concepto de valor de mercadería que no se declara a esa mercadería hay que calcularle el IVA el impuesto a solidaridad el impuesto sobre la renta para determinar la cantidad de impuestos que se dejan de percibir pero aquí hablamos de 30 mil millones de quetzales en concepto de mercadería eso es prácticamente la tercera parte del presupuesto nacional de mercaderías a nivel nacional que se mueven de contrabando esto también pues repercute en otros en otros temas que son uno es la mayoría de contrabando es de productos de alimentos o productos agropecuarios y esos atentan contra la salud del consumidor porque son productos que no tienen ningún control ningún registro sanitario no hay no hay registro de qué bodegas lo manejan y qué forma manipulan los alimentos y de ahí son distribuidos a la población población que actúa de buena fe hay que entender también que la población y el ama de casa busca la economía familiar y busca los productos más accesibles en el mercado pero ellos no saben cómo diferenciar un producto nacional de uno de contrabando y en su buena fe pues son engañados por estos pues malas personas que o básicamente personas de crimen organizados que se dedican al contrabando de grandes volúmenes de mercadería Licenciada y empezar a hablar un poco porque como decía el título los pasos ciegos que todos miran y a mí me llama mucho la atención porque yo creo que todos venimos hablando del contrabando desde hace muchísimo tiempo creo que las autoridades incluso y nosotros aquí platicando sabemos dónde están esos puntos dónde pasan estos productos y realmente se percibe pues una pasividad no sé usted me dirá si estoy en lo correcto de parte de las autoridades de reaccionar en contra del contrabando ¿por qué es que no se ha hecho nada al respecto? ¿cuál es su análisis? bueno usted lo dijo muy bien hay una pasividad de parte de las autoridades de abordar el tema como un problema de estado un problema de seguridad nacional porque así lo es es un problema de estado y un tema de voluntad porque aquí el contrabando involucra a muchas instituciones no es sólo la SAT la SAT es la que aparece liderando acciones pero no es un compromiso sólo de la SAT es un compromiso del ejército en el resguardo de las fronteras es un compromiso de la policía nacional civil en perseguir el ilícito es un compromiso de los inspectores del ministerio de agricultura del ministerio de salud supervisar que las ventas de alimentos sean sanos e inocuos para la población entonces es un compromiso del ministerio público perseguir el delito es un compromiso del organismo judicial juzgar a las personas involucradas en estas acciones en conclusión es un tema de Estado es un tema que involucra hasta los tres poderes del Estado y que lo que necesita es voluntad voluntad de resolverlos voluntad de afrontarlos y es una voluntad de Estado desde las más altas autoridades porque también déjeme decirle que este es un problema que corrompe que lamentablemente hemos tenido históricamente casos muy sonados que involucran a funcionarios muy muy altos del país por lo tanto es el contrabando una vez ha ingresado el producto de contrabando corrompe y es un problema muy muy grande el tema de corrupción también involucrado con el tema de contrabando licenciado masereados y hablando bueno un poco para que las autoridades digamos si quisiesen enfocar porque hablar creo que es importante que hay ciertas áreas del país departamentos que pues son más proclives a este fenómeno desde el observatorio pues asumo que ustedes tienen identificados esos territorios donde suele ser pues más constante el contrabando si usted nos pudiera hablar un poco más respecto a esas áreas del país o puntos perfecto todas las fronteras son susceptibles de diferentes tipos de contrabando vamos a empezar con la frontera Guatemala-México ahí lo fuerte es el contrabando de granos básicos principalmente maíz y el contrabando de alimentos realizamos en el 2019 una estimación del top 4 de productos de contrabando dos son productos agropecuarios en el cuarto lugar tenemos al maíz que ocupa un 25% perdón un 20% del mercado nacional eso quiere decir que uno de cada cuatro quintales de maíz que se comercializa en Guatemala es de contrabando Guatemala produce más de 40 millones de quintales de maíz para autoconsumo y para maíz comercial por lo tanto son cantidades muy muy fuertes de contrabando de maíz luego tenemos el contrabando de huevos de mesa los huevos de mesa representan un 25% del contrabando a nivel nacional uno de cada cuatro huevos que consume el guatemalteco son de contrabando luego tenemos todo lo que es abarrotes dulces galletería snacks yogurts hasta ciertos útiles de limpieza que se encuentran en general en una abarrotería popular esos constituyen el 28% del mercado nacional casi uno de cada tres de los abarrotes a nivel nacional son de contrabando y el número uno son los aceites comestibles los aceites comestibles a través del histórico que tenemos registrado han llegado a tener hasta el 30% del mercado nacional de contrabando una de cada tres botellas de aceite que el ama de casa guatemalteca consume es entonces de contrabando en que departamentos esto es San Marcos Huehuetenango Petén Quiché Quetzaltenango Mazatenango y Retaluleu solo en el área de alimentos luego hay otras fronteras la frontera con Belice el tráfico del ingreso de mercadería como cigarrillos y licores y luego algún tema de granos básicos algún tema de aves por la parte de la frontera con Honduras Licenciado Mazariados y bueno hablando un poco también de cómo empezar a abordar el problema digamos qué soluciones plantean ustedes también desde el observatorio para poder empezar pues a radicar o a llamarle la atención también a las autoridades para que pudiesen empezar con algunos puntos clave para poder ir erradicando el problema claro nosotros en nuestro análisis vemos que lo más importante y lo que lo que creemos que erradicaría el problema porque como dijimos el producto una vez ingresado es susceptible a corromper por lo tanto las acciones del ejército nacional en su mandato de resguardar la soberanía nacional el resguardo de las fronteras es muy muy importante si ya hay identificados estos pasos ciegos que todos miran por qué no el despliegue del ejército para evitar ese movimiento de ilícitos que hay porque no es solo contrabando ahí hay trata de personas ahí hay contrabando de armas contrabando de otras cosas otros ilícitos por lo tanto importante los actuales del ejército en su mandato como tal en sus tareas y funciones como tal lo segundo sería los temas de justicia perseguir el delito y que se aplique la ley tal y como está porque hay leyes normativas reglamentos existen para combatir el contrabando una vez más no es solo un delito fiscal hay otros temas como las medidas sanitarias que son muy muy importantes para perseguir el delito y que pueden ser castigadas porque ahí está atentando contra la salud de la población y por último pues fortalecer las instituciones del estado que combaten al contrabando con personal y con recursos hablamos aquí también de los ministerios de agricultura y de salud porque ellos son encargados de inspeccionar ya cuando el producto está en el mercado entonces tienen que hacerse esas inspecciones y poder retirar el producto y tienen toda la autoridad de retirar cualquier producto que pueda hacerle daño a la población han tenido ustedes también licenciado no sé acercamiento con autoridades digamos también para plantear la solución yo asumo que se han de haber establecido también algún tipo de mesas técnicas para ir abordando el tema de contrabando digamos cómo lograr realmente ese llamado de atención para nuestras autoridades es correcto existe la comisión interinstitucional de combate al contrabando y ha sido institucionalizada por muchos años converge con todas estas instituciones del estado que son involucradas en la lucha del contrabando es liderada por la SAT se han hecho esfuerzos y hay que reconocer que se han hecho algunos esfuerzos pero el problema es súper grande muy muy grande y los esfuerzos se quedan cortos para el tamaño del problema que hay una vez más es un tema de voluntad de las altas autoridades a nivel de consejo de ministros a nivel de presidente poder abordar esto como un tema de estado un tema de urgencia nacional incluso puede ser hasta tipo congreso porque el volumen es muy muy fuerte el volumen de contrabando lo que se deja de percibir en tema fiscal es mucho pero también repercute en pérdida de empleo formal todo esto que el contrabando desplaza desplaza empleos en la agroindustria nacional entonces es muy muy importante pues mantener también los empleos formales que generan prestaciones que genera mono 14 que genera gainaldo contra esta informalidad que cada vez va creciendo y creciendo y no se ven acciones concretas para evitarlo licenciado masero viendo un poco de las soluciones digamos como evaluar también los puestos fronterizos que tenemos ahorita en el país digamos considera usted que son ágiles sería una solución por ejemplo colocar más puestos fronterizos agilizarlos para ayudar a todo este problema y también evaluar un poco los que ya existen es una situación muy muy grande hablamos de que la gente tiene que tener alguna cultura tributaria también para empezar esa parte es muy muy importante que el ciudadano tenga la confianza de que sus impuestos son realmente bien 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 usados para que genere esa confianza en que haya una cultura tributaria pero si definitivamente la ausencia también de que todos estos pasos ciegos que todos miran no tienen un control de autoridad también hace esto como que sea normal entonces si por supuesto el estado como tal debe ir debe hacer presencia como tal en todos estos puestos y una vez más un llamado al ejército un llamado a las autoridades de gobernación a las autoridades sanitarias a las autoridades fiscales para que hagan presencia en esos puntos y hagan su tarea como tal ¿Usted considera bueno digamos este es un tema que sin duda alguna pues ha venido podríamos decir empeorando pos o prepandemia yo no sé si hubo algún cambio también en el incremento de contrabando licenciado Maseleo ¿se observó algún fenómeno distinto durante estos pues años que estuvimos encerrados o considera que de alguna forma disminuyó durante ese tiempo ese tiempo? Si el contrabando sufrió un incremento en el año 2021 como consecuencia de la pandemia mucho porque hubieran restricciones de movilidad restricciones de horario y eso permitía primero no permitía que la distribución nacional llegara a todos los puntos en la velocidad que estaba la demanda de alimentos de medicamentos etcétera y hubo entonces el contrabando ocupó esos espacios déjeme decirle que durante la pandemia no solamente hubo contrabando de alimentos y bebidas como tal llamémosle usual que es el usual sino que también se incrementó el contrabando de mascarillas de alcohol de gel etcétera de implementos de limpieza de desinfectantes etcétera se incrementó sustancialmente vimos vimos eso y lo registramos bastante especialmente a finales del 2020 al 2021 Interesante Licenciado Macereros habría alguna forma no sé aprender de elecciones de otros países digamos cómo manejan otros países también el tema del contrabando para ver de qué forma aquí en Guatemala pues podemos también empezar a abordarlo y erradicar si eso es muy fácil si un guatemalteco viaja con cualquier con cualquier paquete o producto a otro país y pongo ejemplo México por no decir Estados Unidos su ingreso es controlado por una autoridad su paquetería es requisada si hay carne jamones etcétera y los trata de ingresar pues se los van a quitar pues es una medida normal en otros países en Guatemala esto no es normal así que nuevamente el llamado es que las instituciones hagan el trabajo para la cual están llamados a hacerlo Licenciado Macereros y bueno hablando un poco tal vez de cómo identificar o apoyar a la ciudadanía también en encontrar o identificar esos productos que puedan venir de fuente de contrabando porque como usted bien decía a veces incluso pues uno va y obviamente quiere pues lograr o ahorrar un poco en la compra de ciertos productos sin embargo cómo puede identificar el guatemalteco o puede saber el guatemalteco que está comprando pues un producto que proviene de contrabando si una de las formas es definitivamente si es demasiado si el precio es demasiado bueno probablemente sea un engaño no déjeme decirle que la variedad de productos que ingresan de contrabando y que son susceptibles de engaño son medicamentos también tenemos herbicidas fungicidas algunos fertilizantes foliares todas las ramas son susceptibles licores son susceptibles alimentos y bebidas por supuesto entonces todo esto cuando vean ven ven un tema de precio pónganse a pensar porque muchas veces esos son adulterados no es el medicamento que ustedes esperan conseguir no va a ser la herbicida o fungicida que va a hacerle bien a su plantación no va a ser el alimento que va a ser inocuo y va a ser sano para sus hijos para su familia entonces lamentablemente estas redes de contrabandistas estas grandes estructuras de contrabando pues no se tocan el alma y traen producto que puede estar caducado adulterado con la fecha de vencimiento borrada o tapada dañado o próximo a caducar por lo tanto están atentando contra la salud de toda la población de toda la población entonces si está muy bueno pues tengan dudas si está muy barato también tengan dudas licenciado evaluando un poco digamos lo que han hecho también nuestras autoridades en torno a este tema digamos cuál es su evaluación o análisis en torno pues a lo que han hecho se ha dejado de hacer también se le ha puesto la atención que merece al tema de contrabando desde su punto de vista bueno han habido dos instituciones que han hecho un cambio un avance que ha generado un cambio a lo largo de los años que manejamos este tema de contrabando uno es la SAT con el establecimiento de los puestos de control interinstitucional esos son puestos que en el camino cerca de las fronteras hacen una inspección o revisión es un avance no son perfectos pero es un avance el proyecto era de 10 puestos de control interinstitucional de nivel nacional van a la mitad más o menos de los puestos que están establecidos pero fue un avance que demostró el liderazgo de la SAT en este tema luego la creación de los juzgados específicos para el contrabando y defraudación aduanera esto fue por parte del organismo judicial creó juzgados específicos y eso le dio especialidad a los jueces en la persecución del delito se dieron cuenta a los jueces que esto no es solo un tema de impuestos sino que también hay un tema de sanitarios que pueden entrar con la salud el tema de medicamentos etcétera entonces ya ya hubo una especialización y yo diría que en otras instituciones esto también viene viene avanzándose con capacitaciones por parte de la COEICOM a diferentes instituciones involucradas en el tema de contrabando entonces se va avanzando pero una vez más el problema también sigue creciendo año con año por lo tanto las acciones deben ser también rápidas de la misma forma que este contrabando que todos vemos se detenga ¿no? todos estamos claros hablarle tal vez a la población también porque bueno por ejemplo si dudan de ver un producto o tienen sospechas de que el producto viene de contrabando yo creo que a veces pensar voy a denunciar o voy a levantar una denuncia por tema de que creo que este es un producto de contrabando digamos ¿cuál es ese llamado que se le debe hacer al ciudadano de a pie para poder pues denunciar también y poner quizás pues un granito de arena en lo que es este gran problema? sí en general yo les diría que si tienen duda de algún producto lean la etiqueta y en términos de reactivación de economía de una economía lastimada por el COVID etcétera apuesten por lo nacional desde desde la señora que está en la esquina vendiendo una tostada un atol hasta cuando van al supermercado a las abarroterías y tiendas y si ven una tienda de producto mexicano al 100% vayan a la tienda de abarrotería normal de su barrio y opten por el producto nacional que si tiene controles que si tiene registro sanitario que si debe cumplir con los impuestos que si debe cumplir con el pago del IVA con las vacaciones aguinaldo bono 14 etcétera entonces opten por lo nacional eso apoya la economía de Guatemala en general apoya a los guatemaltecos en general apoyen lo nacional yo diría que el llamado sería despertar un poquito la nacionalidad del guatemalteco que la apuesta en lo nacional porque en esta reactivación económica post-COVID eso es muy muy importante ¿verdad? Hablando un poco tal vez también de la ayuda o apoyo que se tiene con otros países al final del día pues si es un tema de fronteras es un tema de contrabando pues tenemos que tener relacionamiento con autoridades de los otros países también para poder empezar a tratar el tema hemos tenido o se ha tenido desde el observatorio han podido ver ese tipo de sinergia con autoridades de otros países pues para poder abordar el tema Sí, se ha abordado con autoridades de los otros países pero por supuesto a ellos no es de su interés de tener el problema que es nuestro porque para ellos es vender el producto de ellos y no el guatemalteco no es el problema de ellos vender el producto nacional por eso nuevamente el llamado a la población es que prefieren el consumo nacional porque eso lo que está haciendo es que su dinero su salario los puestos de trabajo se vayan a otro país otro país porque ese producto es el que está ingresando para allá se está yendo ese dinero ese dinerito que ellos están usando para las compras entonces no no hay ninguna molestia de parte de las autoridades de otros países por preocuparse por el contrabando que recibe Guatemala en absoluto y en el caso por ejemplo bueno a mí me sorprendía muchísimo el tema también de lo que está pasando con el paso ilegal por el canopi sobre el río licenciado Mazaridos eso pues sin duda alguna no solo hablando un poco de los productos que también sin estos registros sanitarios pueden poner en peligro la vida de las personas sino que pues este canopi tampoco creo que también pues puede llegar a tener un impacto o acabar con la vida de personas digamos ahí también cuál sería el llamado a las autoridades porque cómo se podría empezar a abordar un problema tan delicado como ese de un paso pues ilegal ¿verdad? transfronte eso bueno nuevamente y yo creo que nosotros hicimos solamente un recorrido por algo que ya ya era sabido y lo fuimos a verificar ahí pueden ver la audiencia las fotos los videos que se tomaron durante ese recorrido está a la vista de todos si usted pregunta mire dónde está la garrocha o el canopi para pasar ahí le van a decir mire el camino por acá y allá lo va a encontrar y cuesta 10 que sales pasarlo mire las balsas dónde están ah véngase para acá acá lo llevamos eso está a la vista de todos entonces nuevamente cada autoridad debe hacer lo que es su llamado para realizar sus funciones como tales entonces es un tema de voluntad de quererlo hacer y nosotros solamente lo pusimos nuevamente en evidencia desde el observatorio seguirán bueno sin duda alguna licenciado Mazariego reforzando el tema haciendo este tipo de investigaciones digamos qué trabajo también han estado haciendo ustedes pues para poder además de esta investigación sin duda alguna posicionar el tema y que realmente pues avance en la agenda también de las autoridades así es nosotros siempre ponemos a disposición todas nuestras investigaciones para todas las instituciones con las que desean que se los compartamos también damos charlas damos capacitaciones tenemos unas muy interesantes sobre específicamente identificación de producto de contrabando y tenemos también sobre normativas las leyes y reglamentos que van en todo este tema del delito de contrabando para cualquier institución para cualquier persona o institución o gremial que esté interesada en conocer un poquito más el trabajo del observatorio excelente bueno hablábamos un poco acerca de esas recomendaciones yo viendo un poco del despliegue del ejército y el resguardo de fronteras perseguir los delitos digamos si usted tuviera que decir digamos cuál de estos puntos que ustedes proponen es digamos ahorita de mayor prioridad para poder empezar a resolver y abordar el tema cuál sería digamos en el que debe enfocarse primero pues para poder realmente pasar a los otros que también son importantes de los de todo el país de todo el país si solamente identificando el volumen si hablamos de 30 mil ya sea 17 mil 19 mil millones o 30 mil millones de valor de mercadería de mercaderías que cruzan toda la frontera con México es la la que más nos está atacando con el tema de contrabando una diversidad de productos nuevamente ahí van alimentos bebidas aceites agroquímicos aves huevo maíz va una gran gama de productos ok importante eso se da porque hay un diferencial de precio el contrabando siempre es principalmente por un diferencial de precio y aquí en Guatemala tenemos solo con México un IVA un IVA que la canasta básica mexicana no tiene en ningún producto de la canasta básica más de 120 productos y todos esos son los que se están viniendo hacia Guatemala porque aquí hay un 12% de diferencial y eso nos tiene muy muy marcado la desventaja competitiva que tenemos con México fuera de temas de devaluación del peso de economía de escala otros temas que pueden ser disparadores de contrabando este principalmente el IVA el 12% es un tema que nos tiene a nosotros con un diferencial y no nos hace competitivos con ese producto licenciada masalidad bueno países como Estados Unidos si tú alguna pues les interesa reforzar el tema de control de fronteras en Guatemala se ha colaborado Estados Unidos ha colaborado con Guatemala también para la colocación por ejemplo de puestos fronterizos para reforzar el tema si correcto hay cooperación internacional Estados Unidos es un gran cooperante en el tema de control de fronteras recientemente el anuncio de que van a donar más o menos otros 85 vehículos para el control de fronteras por supuesto ellos interesados en el tema principalmente de inmigración pero que también ese mismo tipo de control porque son los mismos pasos ya los identificamos estos mismos cuatro tipos de trasiego de mercadería son los pasos de inmigrantes también son una forma también de que podría la autoridad si así lo decide de combatir también el contrabando y hay un dato muy interesante ahí en el tema de las balsas fíjense que en las balsas contamos de los videos y las fotos contábamos cuánto era la capacidad en mercadería cada balsa puede transportar el peso de 12 quintales o puede transportar 10 personas cada balsa en ese momentito habían 30 balsas circulando y ahí lo vemos 10 personas se las cuentan van a haber 10 personas sobre esa balsa y una capacidad de 12 quintales extrapolando todos esos números a nosotros nos daba la asombrosa cantidad de que para el paso de mercaderías 30 balsas más o menos 360 quintales 18 toneladas nos daba 180 toneladas en 10 viajes diarios 5400 toneladas de mercadería al mes es la capacidad instalada de las balsas solo de las balsas que vemos en Tecumumán eso nos da 64 mil 800 toneladas de mercadería al año eso es una importación de un producto para Guatemala grande esa es una importación enorme es una importación de país hasta 64 mil 800 toneladas de mercadería al año tienen capacidad esas balsitas que vemos y en personas nos puede dar esas 30 balsas 3000 personas al día 90 mil personas al mes podrían transportar si solo se dedicaran a transportar personas y hasta la cifra astronómica de un millón de personas al año si esas balsas solo transportaban personas todo el día hasta un millón de personas podrían circular hacia el norte en esas balsitas increíble increíble licenciado Maceo digamos si las autoridades actuarán pronto ya viendo digamos también esta investigación de que delitos podríamos estar hablando que las personas que están pues involucradas en estas actividades podrían estar cometiendo ok aquí el delito de contrabando tiene primero lo que es la infracción o temas aduaneros el delito aduanero tiene la contravención de medidas sanitarias asociado tiene lavado de dinero porque aquí hablamos de grandes cantidades o los grandes contrabandistas no hablamos de una persona que va el fin de semana a comprar mercadería lo cual es legal tiene una exención hasta de 500 dólares si lo desea hacer y lo desea utilizar ingresa a su mercadería para uso personal sin el pago de impuestos pero hay delito aduanero delito de contradicción de medidas sanitarias asociación ilícita lavado de dinero solo para empezar con esos cuatro ya tienen un repertorio excelente licenciado más señores hablando un poco también respecto a enfocar los esfuerzos en digamos ciertos territorios verdad porque al final del día pues habrá que abordar ese problema sin duda alguna general pero podríamos hablar de ciertos puntos en el país por los cuales en los cuales se debe empezar digamos abordar más fuertemente el tema del resguardo fronterizo por ejemplo para enfocarnos un poco de que usted nos pudiera indicar que departamentos que áreas que regiones serían las que habría que enfocar muy bien no solo por el tema de contrabando porque y porque hay otros ilícitos muy 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 graves y nuevamente recalco la frontera con México la frontera con México es un foco esos pasos de contrabando es lo mínimo sobre el tráfico de personas o trata de personas sobre el el tránsito de armas tránsito de dinero tránsito de droga es una serie de ilícitos que hay en toda la frontera Guatemala-México entonces si fuera de interés por la importancia de parar toda esa gama de delitos esa es la frontera que hay que controlar y no digamos en el tema fiscal lo de recaudación fiscal con el volumen gran volumen de mercaderías que pasan ahí Excelente licencia yo le preguntaría también y bueno ahorita que ya vamos acercándonos un poco a las conclusiones es enfocarnos también en los peligros que tenemos por no tener un control adecuado de fronteras porque sin duda alguna además de pues este paso de personas ilícitamente o también el tema de los productos de contrabando digamos que implicaciones tiene el tener tan mal resguardo y control de nuestras fronteras también como para pues para los ciudadanos en general claro aquí lo vemos en que somos vulnerables no solo a las mercaderías o al paso a los inmigrantes que van de paso pero también recientemente el tema del COVID el tema de las enfermedades y hablamos de enfermedades no solo para los humanos sino enfermedades para animales la fiebre aviar o gripe aviar también que a través del ingreso de aves 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 ilegales y de huevos ilegales se puede transmitir en Guatemala entonces somos vulnerables a que nuestra población sufra alguna consecuencia por el bajo control que tiene la frontera el paso de maras el paso de delincuencia que viene a refugiarse porque huye de otro país y se refugia en Guatemala eso es porque el paso fronterizo es facilísimo ¿no? están cometiendo un delito en otro país y cruzan la frontera y ya están en Guatemala y cometen otros delitos aquí en Guatemala para seguir viviendo su vida de delito entonces esa vulnerabilidad de los pasos que vimos es de suma importancia controlarla por parte de las autoridades así que un llamado a las autoridades para que pongan cartas en el asunto totalmente y hablando un poco acerca de esos avances o retrocesos digamos viendo números platicábamos obviamente de que pandemia tuvo efectos sin duda alguna pues un poco negativos en todo el tema de contrabando pero en los últimos años si pudiésemos digamos hablar de números usted nos hablaba un poco acerca de esas pérdidas también que tenemos a nivel fiscal digamos ¿cómo ha ido avanzando o retrocediendo el impacto que ha tenido el contrabando en el país? digamos hemos tenido avances ya me hablaba usted un poco de respecto a acciones de ciertas autoridades pero yo para hablar o abordar un poco más el tema en general ¿cómo ha avanzado en los últimos años? ¿hemos avanzado en el tema o hemos retrocedido? yo diría que dos instituciones avanzaron con implementar acciones que no se habían implementado hace 10 años o hace 5 años la SAT y lo que es el organismo judicial y el ministerio público con el tema de las fiscalías específicas para el contrabando entonces el organismo judicial y el ministerio público avanzaron específicamente con este tema la SAT avanzó con un mecanismo de control institucional pero faltan otras instituciones que tienen que avanzar el ministerio de gobernación el ejército el ministerio de salud el ministerio de agricultura entonces también ellos tienen que poner su gran granito de arena en esta lucha con el contrabando porque ese es un problema de estado es un problema de todo el estado de Guatemala entonces tienen que avanzar otras instituciones también no solamente unas porque entonces el trabajo no es en conjunto y no es un trabajo integral para combatir el contrabando se han visto avances pero una vez más avances que van muy despacio en la medida que esto sigue creciendo año con año si hablamos entonces por ejemplo de números eso quiere decir que los números año con año licenciado más lejos han seguido incrementando y no se ha visto pues una reducción en el tema correcto se han incrementado hacemos siempre una encuesta anual de percepción de contrabando y la percepción es que se ha incrementado pero también se incrementa cada vez el tema de diferentes productos que ingresan así como lo vimos en el COVID 2020-2021 útiles de limpieza desinfectantes mascarillas guantes y eso ingresaba también de contrabando entonces va variando el tipo de producto que también se va agregando a esta lista de ingreso de contrabando porque la frontera es totalmente vulnerable así que es fácil ingresar cualquier variación de temas de contrabando yo bueno yo le diría que ya acercamos casi al final de la entrevista ¿cuál debería de ser también ese llamado bueno a los ciudadanos que nos están viendo el día de hoy ya hablábamos un poco acerca de ponerle atención a los precios a las tiendas pero para empezar a abordar el tema ¿cuál es ese llamado en tema general y en conclusiones tanto pues a la población guatemalteca como pues a nuestras autoridades que tienen que empezar a tener un tema que está claro y que todos lo vemos claro claro estos pasos que todos miran pues para la población una vez más el llamado es a consumir lo nacional yo creo que es un llamado en general no solo por el tema de contrabando esto es lo que hace es reactivar la economía y generar el empleo nacional para el guatemalteco empleos formales en Guatemala así que simplemente cuando tengan duda lean la etiqueta lean la etiqueta y busquen los productos nacionales y nuevamente todo lo que produzca el guatemalteco apóenlo eso sería nuestro principal llamado y a las autoridades que cumplan con sus funciones que cumplan con las funciones para las cuales fueron creadas están establecidas para los cuales tienen parte de un gran presupuesto nacional ahí tienen los recursos porque recursos hay y lo que falta es una buena voluntad una buena disposición de trabajar todos juntos para sacar este problema adelante licenciado Mascario veremos pronto otra investigación similar a esta de parte del observatorio espero yo claro que sí claro que sí próximamente estaremos con más novedades algún otro mensaje final que tenga para nuestra audiencia el día de hoy no nuevamente la población y a las personas pues sabemos que el ama de casa las personas pues compran de buena fe buscan la economía familiar y son engañadas con este tema del contrabando muchas veces por estas por estas grandes redes que ingresan grandes cantidades de productos a nivel nacional nuevamente un vistacito a la etiqueta y prefieran lo nacional prefieran lo hecho por los chapines eso es con lo que más pueden apoyar a todos los sectores en Guatemala excelente tengo una duda bueno ya para finalizar respecto digamos a ese peligroso paso ilegal con el tema del canopy en el río digamos ahí que se puede hacer sobre todo para abordar esto licenciado Mascario inmediatamente porque creo que si es un tema delicado lo más delicado que vimos y ahí están las pruebas los videos es que hay paso de niños y esto es no solo de mercaderías de personas creo que el paso de niños y la forma en que lo hacen sin ninguna más seguridad estos son pasos hechizos tienen un cable lo cuelgan sientan a la persona ahí y la lanzan de un lado a otro corren el riesgo de caerse ahí al río y morir en un paso en un paso que está a la vista de todos así que yo diría que el ojo está mucho en ese paso de personas de niños de mercaderías pero este del canopy fue el que se que se llevó el premio por lo novedoso por lo peligroso e inusual para nosotros excelente bueno muchísimas gracias licenciado masareos por habernos acompañado esta noche aquí en las 8.45 muchas gracias y también a la audiencia sin duda alguna por habernos acompañado este domingo ya bueno a punto de arrancar la semana como les decía ya acercándonos al final del mes de octubre y bueno el día de mañana sin duda alguna pues el lunes arrancaremos con otro tema de su interés análisis y el mensaje que les dejamos hoy aquí con licenciado masareos sin duda alguna prestarle atención a esos productos que estamos comprando que al final del día también pueden venir de forma legal pueden venir de contrabando así que que gusto poderlos haber acompañado en esta noche que tengan todos un muy feliz inicio de cenamana también y nos vemos pues en esta siguiente semana en otro análisis feliz noche